Aquí vamos llegando Raza a Multimedios en Monterrey Aquí vienen mis amigos de la banda Siempre Alegre Cambiamos el camión por estos panelones El que viajo en avión mi compa perro ya llego Raza ya registré la cámara Vamos a ver si nos dejan grabar adentro Lo que se pueda grabar vamos a grabar Aquí está la banda lista ya para entrar a Multimedios Al show Listo mi compa Al llavazo andamos viejón Al llavazo ya bien bañado, bien cambiado, bien peinado Es nomás, no eran los mugrositos que traían en el camión era Ahorita a ver que nos dejan grabar acá adentro Vamos a vloggear, lo que se pueda Raza ya estamos aquí en Multimedios Con la banda Siempre Alegre Andamos corriendo hasta Monterrey Como quiera que sea Aquí están los estudios de Multimedios Muchos ruidajos que siempre hacen los músicos Se vuelan, se vuelan ¿Qué onda loco? Saluda Akira Bien bañados Nos solía bien gacho ya el bicho de camión Me estoy riendo por abajo el currubuque A mi ojito Ojito, ojito Confianzudos donde estés Te respeten wey Tienes un camión para cargar todo el día wey Si no pudiste cargarlo No wey chenica porque todo el día wey Estás parando adelante wey No, pero el camión atiene atrás Miren nomás Ahí están esos changos ya listos para subirse al show Raza Hoy vine a gorrear directamente de Tijuana a Monterrey Ando acá en el show de Chavana Que ahorita va a empezar un ratillo más Así que Traigo hambre la verdad No sé si hablar con el encargado que traigo hambre ahorita Porque así no puedo carburar yo No sé que si le diga Me da vergüenza decirle No sé cómo decírselo La verdad Pero si lo veo la neta voy a agarrar el valor y le voy a decir Oiga tengo hambre Pero no creo que lo vea No creo que vea Se llama Ricardo Villasencio Villanueva Busquenlo en Instagram y dígale Tengo hambre Villasencio Necesito que si una muchacha te dice algo No te vayas a sonrojar aquí Porque son unas cuscas No, claro que no Son unas cuscas las mujeres de Monterrey Estamos preparándonos profesionalmente para hacer Te digo, te puedo dar un beso que dices Adelante Adelante Te puedo agarrar ahí abajo Que dices Con todo Con todas sus medidas ¿Eres casado? Claro que sí Soltero pendejo Ey, los músicos son solteros Otra vez ¿Eres casado? No, soy soltero Bien divorciado Mujer de ella, divorcielo Venía de volado con todos en el camión Échale ganas Ya, ya Ando bien Si le ocupa gritarles algo Ellos están acostumbrados a que nos lo quiten Lo que quieran Muevanse algo Lo que usted guste De volada Ellos están acostumbrados a que les grite su patrón el Paco Otro grito Ese patrón es bien grosero también Ey Ricardo Que se se acuerda a curar No quiero que estés A ver, te voy a dar un tutorial Si la muchacha te dice ¿Te puedo dar un beso? Tú dices Sí ¿Eres soltero? Sí ¿Te puedo agarrar? Ey, sus músicos son solteros ¿Es soltero, compas? Bien divorciado Bien divorciado ¿A este güey nada? Si te dice Si te dice un vato ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué vas a decir? Se lo doy Se lo doy yo Usted no me lo diga No se canse Yo se lo doy Sí ¿Te puedo agarrar ahí? Sí Ahí está ¿Qué tienes? ¿Soy soltero? Sí ¿Y me gustan los hombres? También Oye Es la de Cojo ¿No tienes miedo que te lleve aquí a Multimedio? Sí A veces me quieren contratar A ver ¿Cómo te caería aquí viejo? Fíjate que está muy lejos Yo fui a Cotijuanera Pero si me ponen una muchacha Si me ponen una muchacha Si me ponen una muchacha Si me vengo Yo soy Si me ponen una muchacha Y aquí ando chingándole Papáre ¿Usted es soltero? Sí Ahí está chingado Bien divorciado Músicos son solteros Si les preguntan Los músicos son solteros Si les preguntan Si les preguntan Son solteros Oiga Si le preguntan Los músicos son solteros ¿Cómo solteros? Soltero Soltero Parte del show Dile a tu esposa Soltero Quítate el anillo Quítate el anillo Muy bien También es un manager Es un soltero A huevo La mano Todos los músicos Son solteros No quiero que niñe A ver Chale Chale Me defraudó Oiga ¿Qué onda? Casi no trae modelos Aquí en Monterrey Casi no ha ido Casi no ha ido Tengo el anillo También El toque Muy muy pero muy buenas noches Matría Y bienvenidos al programa Número 1 a nivel mundial Es yo, el señor talentoso, Ernesto Chavana. ¿Qué? 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 ¿Se la corre de gana? ¡Focora! 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 Venga a esta banda, no vengo solo. Hoy vienen los más extremos. ¡Con la izquierda de la Calavanta, señores! ¡Focora! ¡Siempre alegre! ¡Focora! Y el día de hoy me dicen que ellos hacen la araña extrema. Hagamos la araña extrema. ¡Focora! 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 ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! Y ellos siempre alegres, ¿ok? ¡Vamos al primero! ¡Vámonos! ¡Recuerda! ¡Van a tener que poner! ¡Van a tener que poner! ¡Van a tener que poner! ¡Sumes! ¡Lo abrazas! Y caes a esa mamá! ¿Por qué? Dice uno... ¡Dos... Este compite en mujeriego y también muy divertido Es un inusos cualquiera pero es muy buen amigo Disfruta de la borrachera pero le gusta cingar Sin gastar un solo peso y prefiere golletear Tengan cuidado cuando se acerquen mujeres Es muy enamorado, disfruta de los placeres Y aunque Chimueli también un poco feo ¡Bienvenido al éxito! ¡Ago Diego! ¡De la banda siempre alegre! ¡Bienvenido al éxito! 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 ¡Fuerza! Raza, nos hemos comido desde la... ¿Dónde fue? ¡En Durango, no mames! Se les cayó la sangre a la cabeza, ya valió hombre Cuando se te rompe el pantalón Y te tienes que cambiar aquí, antes del show Qué buen compañerismo, ¿eh? ¿Quién te lo va a prestar, güey? Qué buena onda, que te ayuden entre ustedes, compañeros Se le rompió en el show, pero aquí está el compañerismo, miren Como ven, una corte, y no respetan Tu novio, y no lo respetas Cuenta mi luna, lo identidad No hay nada, cuando mi cuento me escondí en la cabeza Tú, aunque ya es una corte, 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 corte. pues a mi luna lo vi decida de verdad, de verdad, de verdad está muy padre que esto se nota como si fuera yo de verdad ahorita van a entrar tranquilos, ahorita van a entrar más que llegué yo y les probé el show disculpen mani tengo hambre ya vamos a cenar no me las envuelvan, así me las llevo sabes sabes como anda locos, usted nos derrumpió el pantalón no, no, no no, no... no, no, no no, 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 no Y ya gorrearon aquí con la banda, excelente papá, excelente, aquí andan gorreando a gusto, a mí no me has dado loco, para gorrear duelo, qué faltó, vamos a gorrear, ¿dónde estoy acá? ¿Usted es artista de aquí? ¿Quién dibuja algo a Chiringa o quién? Estamos dibujando a Chavana, Juanito Caricaturas de cuando gusten, ¿cómo se llama? Juanito Caricaturas en Instagram y Juanito Caricaturas en Facebook, para que sigan a Juanito Caricaturas, como quiera que sea, ánimo, vamos a ver cómo termina Raza, se va a quedar, 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 se bañaron en la foto, pero no siempre andan así, oigan, no se emocionen, está con madre, está con madre, está puro Monterrey, está con madre, está con madre, ellos son de La Paz Lavanda, pero radican en Rosarito, yo soy de Tijuana, muy guapos todos, ahí están, y se bañaron, no crea que son así, mira cómo viene en el camión, va a ver en este vlog, ah bueno, ¿dónde va a salir? se va a subir, es que tengo uno primero y este es el segundo, como para el jueves, bien genial, bien genial, para que no se emocionen, porque no sabe, agarra una sorpresa, 4 horas de show en vivo con Chavana, el show se llama en vivo, aquí en Multimedios, son 4 horas, me voy a morir de hambre, no hemos comido nada, oigan para la foto, suma la panza, pongo el cara que ya comimos, son 4 horas, vamos de show y nos vamos dos minutos, no aguanta no hasta las 1 y media, ahí está terminando el programa con Chavana, el show, yeah, es show,